Al final lo único que le he comentado ha sido que le había hecho a la cama a Andreas, en ese caso José Lu, y ha evitado falta en contra. Se lo he dicho con todo el respeto del mundo y me ha honestado con la segunda amarilla pensando que era la primera.